Así que todavía no te has hecho la pregunta y ya... Y ya pone él cara de malo. O sea, no se lo cree nadie, Pablo. No se lo cree nadie. ¿Cómo llevas que en los grupos de WhatsApp de repente se vaya uno sin dar ninguna explicación? Muy mal. Muy mal. No te mola nada. Muy mal. Además, dándole patada a todo, imagínate. O sea, sin explicaciones. Además, llevamos una semana con un problema psicológico gordo, ¿eh? Sí, con eso, ¿o qué? Porque es un grupo de WhatsApp que nos llamamos los Laciao Club. O sea, imagínate el grupo como es. Sí. Y ahí, pues, hay cantantes, hay artistas, hay toreros, hay doctores, hay empresarios de Sevilla, hay futbolistas. Y bueno, ahí somos como una especie de secta secreta. ¿Y uno se ha querido escapar o qué? Y uno se ha ido, ¿no? Y hay uno que no le ha dado tiempo ni a decir hola. Se ha llevado los secretos de todos. Se ha quitado del medio, pero vamos, sin decir adiós. Y tenemos un mosqueo. Y es una persona, podemos dar nombres porque, claro, es una secta secreta. Además, el secreto es un poco. Es secreto, es secreto, pero es una persona famosa, o sea, y tienen ahí un no sé qué. Hay una discusión tremenda. Una cosa.